Buenas tardes, esta es la hora, 1 y 10, y no hay internet. Ya, bueno, yo comunico siempre porque esto debe ser así. Uy, espera un momento, voy a hacer una prueba a ver si es que esto es así. Todavía no he conectado, no, pero no hay internet, pues. Si no hay internet, aunque yo ponga la aplicación y me aparezca uno, no hay internet. Así de simple. No hay internet. No hay conexión. Bueno, será porque quieren pasar el fin de semana tranquilo, ¿no? O intranquilo. ¿Cómo será, pues? Bueno, el Señor me dijo, hay un lapso de tiempo, ya entre hoy y la fecha que empieza el verano. El Señor lo dijo bien claro en Jeremías, cuando habla sobre en qué temporada estamos, en qué tiempo está mirando Jeremías un árbol. El Señor le pregunta, y Jeremías le dice, a punto de brotar. Bueno, el Señor es bien paciente, ¿no? Debemos comprender el pensamiento del Señor porque el Señor, como ustedes vieron, el Señor permite, es bien paciente, ¿no? Pero le da mensajes que resaltan un juicio. Porque aunque haya sucedido esto, ellos tenían temor de ingresar al cuarto, por lo que el Señor hizo. Aquí, con dos que quisieron entrar para acá, pues, así una teletransporte, será. Teletransporte, ¿no? Querían entrar y se sacudió el mantel. Ellos lo saben, ¿qué pasó con ellos dos? Ellos lo saben, yo sé solamente lo que se sacudió, y se fueron dos pacientes de este sector. Después, cuando el Señor quiso sujetarlo al anciano, el anciano hizo que el teléfono se caiga, se cayó el teléfono. Son cosas que suceden, pero ellos tienen temor, pues, yo les dije, ¿no? Que limpiaron el cuarto del lado, y el siguiente, no entraron acá, pero vieron que yo, pues, debía cumplir con la ley, y yo no sabía si hacer, si irme, y total que empecé a mover, y ya ellos ingresaron, y ya ocasionaron todo lo que hicieron, y el Señor me dijo, yo te daré motivo, deja que las cosas sucedan, yo te daré motivo de juicio. Yo sé el futuro. Parece mentira, pero lo sé. Porque si ya me acomodo a la condición, es porque yo lo sé. Y el Señor quiere juicio, quiere ver que las cosas, cada uno dé su interpretación de lo que está haciendo. Como dice el Señor, yo tengo en mi mano, como dijo, yo tengo en mi mano, bueno, la vida, bueno, esto me borran de la mente, bueno, yo tengo en mi mano, dando a conocer su llegada, y este, que tiene la vida, y tiene la muerte, y dará cada uno, según lo que haya decidido, eso es lo que yo publiqué, y se los voy a publicar ahora con este, video, para que ustedes puedan ver esto, ya, está un poco oscuro, y ahora lo pongo más claro, y eso es así, o sea, yo espero, ¿no? Las cosas están así, y, bueno, quedarán pasados su fin de semana sin problemas, o con problemas, ¿cómo será, no? las cosas que, ellas se arriesgan, y, yo estoy acá esperando, yo les comunico esto, y, subo video, ¿eh? son cuatro minutos, y no, hay internet, ya, para que ustedes puedan ver, no, signal, bueno, pues, yo voy a seguir trabajando con el teléfono, y a ver qué sucede, yo les comunico, está apagado, bueno, yo les comunico, no tengo más que hacer, yo voy, voy a guardar todo, pensaba sacar el laptop, pero, bueno, yo veo las cosas como están, ¿eh? les comunico, ¿eh? bueno, Gracias.